No llega ahí Martirriera, se le fue el control en largo, lástima, Aitam. Seras, ese retirado es Molina con el número uno. El último visitante será el Prat, el equipo de Albaizlu y Bragat. Para Martínez. El envío largo de Martínez. Pronga ese balón para la incorporación de Marc Dumenek. Cominando con Martínez. Recibe Aitam, Aitam Abadía. Continúa Aitam. La conducción de Aitam, balón dentro del área, buena la acción de Aitam, el chute Aitam, fuera. Enorme la acción de Aitam Abadía. Qué buena, qué buena conducción, cómo pisa Aria. Indistintamente dejando atrás a rivales, sea con el control con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Y finalmente con la zurda cruza el cuero abajo, ligeramente desviado a la izquierda de la portería de Esteba. Grandísima, enorme acción de Aitam. Ahí le vemos arrancando desde el perfil izquierdo. La conducción con la pierna derecha, ahora con la izquierda, el recorte con la derecha. Y finalmente le pega abajo, lástima. Qué buena acción de Aitam. Aitam, Martínez, acumulando hombres arriba. Continúa Marc, coge la mochila, se va de excursión, balón para Aitam Abadía. Viene el centro, Jaume Ayardí que la controla dentro del área, no ha podido llegar ahí Marc. El rechazo en la... Balón a banda para Aitam. Se va Aitam por el centro. Le están haciendo falta. Sigan, sigan. Martínez del centro, abajo por Raso. Llega Mamadou, muy forzado el remate. Martínez, Aitam, en el mano a mano ahí con... Con Alex González, el chute y el gol. Acaba de lograr el tercer tanto Martí Riera. Bailáis Moriba, buen autogiro. Balón para Aitam. Moriba, Aitam, la pared no es buena. Recupera de nuevo de la... Martú Menech, la combinación con Moriba. Moriba para Aitam. Intentar acción individual. Aitam jugando con Martú Menech. De nuevo ese balón es para Aitam. Aguanta bien Aitam. Cae al suelo. Reclama penalti Aitam. Sonríe el jugador del Nástic de Tarragona, concretamente Edgar Siles. Carga ahí para Martú Menech. Elias Moriba ahora mismo es el jugador más alto del equipo y Martú Menech el de menos centímetros de estatura. Aitam. Martú Menech. Llega de nuevo Elias Moriba. En el mano a mano con Oscar. Par de bicicletas. El recorte en seco, línea de fondo. Viene el centro, rechaza de nuevo Lorca. Ahí va finalmente Martú Menech. Viene Jaume Ayardí al rescate. Balón en profundidad para Aitam. Una falta clara. Muy cerquita. Ha estado a punto, a punto de ser penalti. Tarjeta amarilla. Para el lateral derecho. Del Nástic. De nuevo Elias Moriba. La combinación con Aitam Abadía. Allá va Aitam. En el mano a mano con Alex, que ya tiene una tarjeta amarilla. Coloca ese balón dentro de allá para Jaume Ayardí. Fribolite de Jaume Ayardí. Martí Riera. Moriba. Aitam. Todavía Aitam. Buen balón para Martí Riera. Otra vez la pared no es buena. Más de velocidad ahí arriba. Con la entrada de Josep Miró y de Arnau Molina. Y eso ha provocado ese 3-2. E insistimos. Estamos convencidos de que... El entrador.